Cumbia Romántica Cuéntame cómo has estado, hoy aquí está nublado No sabes cómo te extraño y parece que yo he defendido de mí Pareciera que son años, todo el tiempo que ha pasado No te escucho aún y no sé si algún día cariño vendrás a mí Muero por ti, duele estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz Robin Revilla, nadie como tú Necesito de algún tiempo para comenzar de nuevo Si estoy lejos es porque la distancia me ayuda con el dolor Y te pido que lo entiendas, la cabeza me da vueltas Y este corazón todavía no encuentra motivos para pedir perdón Muero por ti, duele estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti, muero por ti Muero por ti y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz Están todos los intereses Dime que estoy solo en esto Muero por ti, ya no quiero más pretextos Muero por ti, no mando en mis sentimientos Muero por ti, no mando en mis sentimientos Muero por ti, demos tiempo, está en tiempo y verás Si muero por ti, muero por ti Tú al estar sin ti, tú al estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti, muero por ti Muero por ti, no mando en mis sentimientos Muero por ti, no mando en mis sentimientos Porque te quiero tanto y no mando en mis sentimientos Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti, no mando en mis sentimientos Muero por ti, y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz Maravilla de Robin Revilla ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.